Buenas tardes amigos de Charlando con Don Lobo Hoy quiero hablarles de... Ayer miramos un video y queremos hablar de los deportistas de todo el mundo Los deportistas de todo el mundo que le echan ganas, que están trabajando siempre Que se levantan temprano a entrenar, que a veces algunos entrenan 7, 8, 5, 8 horas al día Para dar lo mejor de ellos, pero que pues no los apoya su gobierno Entonces que más quisiera uno que pues todos los gobiernos apoyaran a todos los deportistas Atletismo, natación, patinaje, gimnastas Todo lo que es el ramo deportivo Pero pues lamentablemente a veces no es así Y con esto yo quiero hacerles un llamado a los gobiernos No es recriminación ni nada, pero pues hacerles un llamado a los gobiernos Que pues apoyen a su gente Es mejor que estén haciendo deporte A que estén en el vandalismo, en las calles Haciendo anomalías Robando, matando, violando Que mejor que tener un orgullo en el país de uno Que tener un maleante, un delincuente Deberíamos de tomar mucha acción en eso Y pues yo sé que siempre hay algún dinero que es algún dinero designado Que puede ser para algo que a lo mejor ni se ocupa Y eso puede servir para ellos Para, ya no digamos su taxi o su camión Porque pues también andar en el camión como que O sea, para que tuvieran ellos como para tener para su Uber O su, o igual o su taxi Diario, hoy de vuelta para su casa Y tener este Siempre un soporte Igual la gente también La gente, siempre hay gente rica en los países No estoy hablando, ahorita no voy a hablar de ningún país en específico Pero sí, sí me gustaría hablar de todos los gobiernos De toda la gente que, que tiene dinero Yo sé que tienen dinero porque se los han ganado Pero qué más, qué más mejor que, que si tienen millones en su cuenta Pues dar algo al, 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 a las personas que están haciendo el bien Igual también lo mismo el, en, en, en todos los, en todos los países Hay, hay, hay compañías grandes como Nike, Adidas Ah, eh, las tequileras también Eh, los, los, este Las fábricas grandes también de cada En México hay textileras En, aquí también hay textileros En, en este La Coca-Cola, la Pepsi Eh, todo eso, todo eso, este Todas esas compañías grandísimas También pueden dar su granito de arena para todos Yo sé que muchas compañías dan su granito de arena Nike, Adidas, Coca-Cola, Bimbo Todos ellos siempre dan su granito de arena Pero qué mejor que los, los gobiernos O, o, o los, los coach, los coach, los, o los entrenadores de cada, de cada deportista Este, promocionaran a, 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 a sus, a sus, a sus alumnos ahí En, en, en alguna compañía grande La Costeña también Este, ahí me daría mucho gusto que, que siempre, que en todos, todos los países En, en Salvador, o Guatemala Que tengan un deportista, este, destacado Que trajera aquí su, su camiseta Que dijera Nike, Adidas Eh, Panam Panam también es, es, es grande La Van Bien, que es de zapatos de trabajo Que, la, la Levi's La, 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 la Ogi Eh, pues bueno, esa es otra, otra marca también Que se llama la, la Lecov Sportif Esa pues también no, creo que no la he mirado en ninguna, en una camisa Pero, eh, sería bueno que, que todas esas marcas Amazon, que es la más grande del mundo ahorita Que se, se unieran y que, bueno, no que se unieran Que miraran a, a, a algún deportista y que le dijan ¿Sabes qué? Va, esta es mi marca Este, no vas a sufrir por nada Aunque tengas tú Hola, Gatorade Gatorade también es, es grandísima Y también promociona a mucha gente Eh, ojalá que, ojalá que siempre Que tomaran en cuenta No, no nada más este video, eh Pero sí que cuando vean a algún deportista Que, que ocupa un soporte Porque a veces ellos Eh, ocupan más que Más que riqueza Ocupan, para sus camiones Para sus buenas comidas Porque yo, en, en mi, en mi, en mi caso Yo también estuve en, en natación Cuando era chico Pero saliendo de natación Me comí un sope Y pues eso no es, no es muy bien El, el, el nadador Tiene que, que comer cereales Todo lo que es, ah, muchas azúcares Eh, peanut butter, eh, este Sándwiches de, 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 de lo, de lo, viena Con su jamón Todo bien, bien equipado También sus cereales Y este, no, pues imagínense Saliendo de, de entrenar un sope Pues como que, como que no, ¿verdad? Entonces ellos ocupan más que, más que, más que riqueza Se ocupan un soporte, eh, monetario Y ojalá que, ojalá que este, este video se, se reproduzca Y ojalá que, que llegue a, a, a oídos de, de gente rica De, de gobierno, no, no más, como le digo No, no específico un gobierno Todos los gobiernos Yo sé que en su, en su, en su, en su cámara, en su todo Siempre va a haber alguien que dice Ok, ya miramos este video Ya miramos este muchacho que ocupa El, el muchacho que yo ayer miré Ya tiene mucho que yo creo que tiene ese video Pero yo miré un muchacho que es patina, patin, patinador Se llama Donovan Tiene 19 años Yo creo que ya cumplí 20 años, 20 años Pero es un muchacho, está destacado en, en México Y este, y pues no, no tiene mucho, este, soporte monetario Y ojalá que, no, no más, como les digo No, no más en México Que en todos los países siempre va a haber algún muchacho Algún, algún joven, algún niño que es muy destacado En algo en karate En, 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 en atletismo En natación En, 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 en salto de Digo, en jabalina En todo eso, todo lo que es deporte Eh, entonces, este, deberíamos de apoyar a todos esos jóvenes Que tienen, que tienen un futuro por delante Y un futuro bueno No, no se, no, no lo den este No tienen por la borda este, este, este detalle Este video Y ojalá que, que, que lo miren Y ojalá que les guste Este, este video siempre es Este canal Que es de charlando con Don Lobo Siempre va, siempre va a, a, a A desear cosas buenas Nunca va, nunca va a tirar Eh, nada de Como dicen, va, este Reportajes amarillistas o algo No, siempre va a tirar Ah, vamos a tratar de tirar Reportajes blancos Ah, reportajes puros Y Me dio gusto, me dio mucho gusto Saludarlos a todos mis Bueno, no son tantos oyentes Ya, pero ojalá que se vayan sumando Este, me dio mucho gusto saludarlos Y me dio mucho gusto Estar aquí otra vez con ustedes En su canal Ya saben cuál es, ¿verdad? Y si no está bien de ustedes Suscríbanse Este es su canal de ustedes Charlando con Don Lobo Adiós Hasta luego Bye, bye Vámonos Hasta luego, bye, bye Vámonos